Los últimos días de Don Ramón. ¿Es verdad que Don Ramón predijo su muerte? ¿Es verdad que le dijo a su familia que se iba a encontrar con ellos después de muerto? ¿Se fue del chavo porque se peleó con Chespirito? Sin muchas preguntas, pero tan solo son las importantes. Todas ellas las vamos a responder en este video. Ramón Valdés, Monchito o Rorro, como se lo solía llamar, fue un actor y uno de los comediantes más grandes de México. Su gran talento lo llevó a ser conocido en el mundo entero. Fue más recordado por su papel de Don Ramón en la famosa serie cómica El Chavo del Ocho. Con aquel personaje, supo ganarse el cariño de toda la gente debido a su carácter sencillo y humilde, cascarrabias y bromista. De acuerdo a su hija, así como se lo veía en la pantalla, así también se comportaba fuera de ella. Era una persona graciosa que jugaba con todo el mundo. Jamás perdía oportunidad de lanzar comentarios irónicos y alegres por donde anduviese. Antes de interpretar a su más famoso personaje, ya había rodado infinidad de escenas y películas. Algunas de ellas con Cantinflas o Pedro Infante, y la gran mayoría junto a su hermano, Tintán. A principios de los años 80, al cómico se le diagnosticó una enfermedad que cayó como un baldazo de agua fría, y dejó a todo el mundo helado. Sin embargo, Valdés, fiel a su estilo optimista, aceptó su realidad y prosiguió inmutable. En este video vamos a hablar su vida, de su gran carrera y de cómo pasó sus últimos años. Descubriremos juntos qué lo llevó a su triste final y quiénes fueron los que siempre lo acompañaron. ¿Qué papel recuerda de Ramón Valdés? ¿Qué capítulo del Chavo del Ocho se les grabó en la mente? Los leo en los comentarios. Ramón Valdés, además de su perpetua simpatía, tenía una mala costumbre, la de fumar. Su adicción fuerte al tabaco era tal que la llevaba a cabo durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito. Incluso apareció fumando su cigarrillo en varias escenas. El director de Televisa, en ese entonces, Emilio Azcárraga, había dado la orden de que nadie podía fumar en los estudios. Sin embargo, el único exento de dicha norma era Ramón Valdés. Esto debido a que el capo del canal respetaba mucho al artista. Incluso lo admiraba tanto que luego terminó forjando amistad con él. Quería que se sintiera cómodo y como forma de agradecerle todo su trabajo, le permitía despuntar el vicio en las inmediaciones. Nadie imaginó que este privilegio, años después, le costaría lo más importante al querido cómico. Pero no nos saltemos la historia. Comencemos por el principio de este GB Documental. El 2 de septiembre de 1923, en Ciudad de México, nació Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo. Conocido artísticamente como Ramón Valdés. Hijo de Rafael Gómez Valdés Angelini, un agente de aduanas y Guadalupe Castillo, una ama de casa de ascendencia ítalo-americana. Se crió en el seno de una familia numerosa y humilde, donde eran 10 hermanos. Entre los más conocidos estaban los actores y comediantes Germán Valdés, Tintana, Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón Valdés. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre y Ramón era conocido como Moncho. Según el mismo Ramón, sus padres tenían un sentido del humor muy espontáneo, cosa que evidentemente influyó en su manera de ser. Cuando tenía dos años, su familia se mudó de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, en Chihuahua. Las ocupaciones que realizó Valdés antes de incursionar en el mundo artístico fueron diversas. Trabajó de chofer, comerciante y hasta fabricó muebles de madera. Muchos de estos trabajos luego los realizaría con su famoso personaje. Pero aún no debemos adelantarnos. Sus comienzos no fueron fáciles. Valdés no tenía una buena estabilidad económica y muchas veces tenía que pedir dinero prestado a sus hermanos. En esa época, su hermano mayor, Tintana, trabajaba como locutor en una radiodifusora local. Y viendo la precaria situación de Moncho, le ayudó a conseguir algunos papeles menores y de extra en los medios locales. Este hecho significó la apertura hacia un nuevo mundo para Ramón Valdés. Un mundo que le abrió las puertas de par en par. Ramón Valdés inició su carrera en el espectáculo a finales de los años 40. Y a diferencias de otros artistas, su comienzo fue en la pantalla grande. En 1949, hizo su debut con un pequeño papel en la película Calabacitas Tiernas, en la cual apareció junto a su hermano Tintana. Por esos años, Monchito se casó por primera vez con Hermelinda Andrade. Aunque poco se supo cuándo y por qué terminó dicha relación. Pero sí se conocieron los frutos de la unión sus dos primeros hijos, Rafael y Ramón. La década del 50 al 60 fue una época dorada para la comedia mexicana. Y Ramón Valdés desempeñó un papel fundamental en este periodo. En 1956, a sus 33 años, se casó por segunda vez con Araceli Juliana. Juntos tuvieron cinco hijos. Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Según se dice, ella fue el gran amor de su vida. Lo artístico y lo familiar siempre estuvieron muy ligados. Para Monchito, la actuación era su mundo. Pero cuando se apagaba la cámara, sus hijos eran su razón de ser. Él era un profesional y padre dedicado. A pesar de su constante trabajo, todavía se le dificultaba acomodarse financieramente. En algunas ocasiones, tuvo que mudarse ya que no podía pagar el alquiler. Y para compensar la falta de dinero, realizó otros trabajos. Fue pintor. Incluso llegó a vender comida que él mismo cocinaba. Tanto esfuerzo pronto se tradujo en mejores papeles. Cada vez más importantes. En 1962, participó en la película En peligro de muerte. Donde trabajó por primera vez con Roberto Gómez Bolaños. Quien era guionista y colaborador humorístico. Para esa época, ya había trabajado en dos oportunidades con el gran cómico Cantinflas. Tal cual sucedió con su primer casamiento. Así también pasó con su tercer matrimonio. Valdés celebró las últimas nupcias con Claudia Aquel. Y con ella tuvo sus últimos tres hijos. Jorge, Diana y Miguel. Por lo tanto, Valdés al cabo de sus tres bodas, logró conformar una familia numerosa integrada por 10 hijos en total. Qué cosas, ¿no? Con todo siempre fue cercano y mantuvo una hermosa relación. En 1968, vuelve a coincidir con Gómez Bolaños en una película. En ese preciso momento, Ramón conoció mejor a Roberto y ambos se hicieron buenos amigos. Esta amistad fue la que originó el cambio más rotundo en la vida de Ramón Valdés. Algo muy especial estaba a la vuelta de la esquina. En ese mismo año, Roberto Gómez Bolaños se encontraba armando el elenco de un nuevo programa televisivo. O mejor dicho, de un sketch. Que le habían cedido en el programa de TV, Sábados de la Fortuna. Ramón Valdés fue reclutado por Roberto. Ya este lo respetaba como actor y cómico. El sketch se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y tenía una duración de 10 minutos. Constaba de cinco personajes reunidos en torno a una mesa cuadrada, leyendo cartas de televidentes y contestándolas con respuestas absurdas y graciosas para la época. Así como con mini sketches de parodias. El elenco estaba compuesto por Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves, César Costa, Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés. Esta fue la primera incursión de Moncho en la televisión a sus 47 años, luego de tener una extensa carrera en la cinematografía. El éxito fue inmediato y a Roberto se le dio luego la oportunidad de convertir el sketch en un programa semanal de 30 minutos. Sin embargo, todo cambió para siempre un año después cuando Roberto decidió crear uno de los programas humorísticos más populares y queridos de la TV. En 1972, Roberto creó una serie de comedia situacional a la que llamó El Chavo del Ocho. La misma estaba escrita y protagonizada por él bajo la dirección de Enrique Segoviano. El programa se basó en las vivencias de un grupo de personas que habitaban una vecindad mexicana donde su protagonista, El Chavo, tenía travesuras junto con sus amigos que ocasionaban malentendidos y discusiones entre los vecinos. Ramón Valdés encarnó el papel de Don Ramón, un inquilino de la vecindad caracterizado por su holgazanería y por su eterna confrontación con el señor Barriga, dueño de la vecindad a quien le debía 14 meses de renta y del que escapaba todo el tiempo. Con Doña Florinda tenía una rivalidad, ya que era la vecina que siempre lo golpeaba por culpa del chavo. Completaban el elenco los personajes de Kiko, el hijo malcriado de Doña Florinda, la Chirindrina, una niña muy traviesa y pícara, hija de Don Ramón, el profesor Jirafales, maestro de escuela a la que asistían los niños y enamorado empedernido de Doña Florinda, y por último, Doña Clotilde, o como los niños la llamaban, la bruja del 71, quien estaba locamente enamorada de Don Ramón. A pesar de todos los enredos que surgían, el personaje de Don Ramón tenía un gran corazón y ternura. En varias ocasiones, se hacía cargo de las culpas ajenas y arrojaba sus enseñanzas, como aquella frase inmortal que decía, Roberto le ofreció aquel personaje a Ramón pensando que era el actor ideal para darle vida. Conocía de los vaivenes que Valdés tuvo que atravesar hasta ese momento y le confió el papel. Solamente le pidió a Ramón que sea el mismo. Sabía que Roberto no tenía la risa fácil. Sin embargo, Monchito era el único que podía doblegarlo y sacarle una carcajada con sus ocurrencias. Gómez Bolaños escribía los guiones y Valdés aprendía sus líneas con oficio, pero no podía con su genio. ¡Sí serás! ¡Sí serás! Con permisito, dijo Monchito. Eh, yo le voy al Necaxa. Y tantas otras frases más fueron improvisadas por el actor. Fue así que la popularidad de Don Ramón se consolidó y creció a dimensiones que nunca antes había conseguido con sus papeles anteriores. El éxito del Chavo del Ocho fue tal que, para 1973, era transmitido en varios países de Hispanoamérica y tenía los más altos índices de audiencia televisiva. Era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana. Dada la popularidad, el reparto llegó a realizar giras internacionales donde bailaban y actuaban en vivo frente a un público siempre multitudinario. Paralelamente al Chavo, Valdés también participaba con el mismo elenco en diferentes sketches del otro programa de Roberto, El Chapulín Colorado. Algunos de sus papeles más recordados fueron El Peterete, Super Sam, El Tripaseca y El Rascabuches, entre otros. Pero como canta el refrán, todo tiene un final. Y aquel gran programa humorístico tenía un lado poco gracioso que lentamente fue haciendo mella en la relación general del elenco. Esto eventualmente ocasionó que Carlos Villagrana, actor que interpretaba a Kiko, decidiera irse del programa por diferencias con Roberto Gómez sobre derechos de la creación de su personaje. Ramón Valdés, quien tenía una gran amistad con Villagrana, también se fue en solidaridad con su colega. Aunque, según dicen, existían también otros motivos. A fines de 1978, Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda, formalizó su relación con Roberto y pasó a encargarse de la dirección artística del ciclo. En este canal, tenemos un informe completo de Florinda Mesa, donde contamos todos los problemas que generó en el set. No se lo pierdan. Valdés, al igual que el resto del elenco, no lo aceptó. Reacio solo obedecía a las órdenes del creador, el mismo que lo había convocado, ya que respetaba el talento de Roberto, pero no los cambios forzados que proponía Florinda. Este fue el otro gran motivo que lo alejó del programa. Para 1979, Valdés estuvo trabajando y haciendo giras con su circo. Dos años después, regresó al chavo, actuando nuevamente como Don Ramón, con la esperanza de que los malos momentos habían quedado en el pasado. Su regreso tuvo un momento muy emotivo, que fue su encuentro con la chilindrina, su hija en la ficción. Pero quien en la vida real consideraba a Valdés como un segundo padre, a quien amaba con devoción. En dicha escena, la chilindrina persigue a Ñoño por la vecindad y se sorprende al ver a Valdés. Entonces se arroja sobre él, sumamente emocionada. Ese sentimiento traspasó la pantalla porque fue real. Nadie le había comentado a la chilindrina que iba a estar Don Ramón en escena. Sin embargo, su vuelta duró muy poco. Nada había cambiado, por lo que en 1982 se aleja definitivamente del programa. Ese año acompañó a su gran amigo Carlos Villagrán en su proyecto de comedia, Federico, que se realizó en la televisión de Venezuela. Valdés encarnó el papel de Don Moncho y debido a la baja audiencia, al término de la primera temporada, retornó a México. En 1985 tendría un papel icónico en la película Luis Miguel, Aprendiz de Pirata. En ella hace de un viejo pirata que tiene que enseñarle a su sobrino, un joven Luis Miguel, a ser un corsario. Pero siempre termina regañándolo fiel a su estilo de Don Ramón, mientras emprenden un viaje en la búsqueda de un tesoro. Dos años después, regresó a la TV con Villagrán con Ake Kiko, interpretando a Don Ramón, quien era dueño de una tienda y tenía a Kiko como su ayudante. Este fue su último papel en la pantalla. En la última escena que el actor grabó, su personaje entraba a un cementerio y se perdía entre una espesa niebla que se encontraba en el lugar. Aquella fue una especie de premonición de lo que pronto sucedería. Para comienzo de los años 80, a Valdez le diagnosticaron cáncer de estómago. Los doctores le advirtieron que, si no abandonaba su hábito nocivo, el final era irremediable. Pese a todo, el cómico no hizo caso. Alrededor de 1985, fue sometido a una cirugía del estómago para reducir el tumor a una tercera parte. Sin embargo, el cáncer ya había hecho metástasis en su médula espinal. Médicamente fue declarado enfermo terminal, pronosticándole una expectativa de vida de solo seis meses. Lejos de angustiarse, Ramón aceptó con interés a su realidad y continuó recibiendo solamente cuidados paliativos. Mientras continuó haciendo giras con su circo, Perú fue el último país que visitó, pues allí se sintió el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligó a volverse a México. En sus últimos días llegó a filmar lo que sería la última escena en televisión, en el programa de Ake Kiko. En dicha escena, Don Ramón tenía que entrar a un cementerio para buscar a Kiko. Apenas ingresó al lugar, la bruma comenzó a cubrirlo, mientras él observaba en varias direcciones intentando orientarse. Luego las puertas poco a poco se cerraron. El director gritó, ¡Corte! ¡Queda! Y así, como si fuese una despedida poética, terminó su última aparición. Un recuerdo dulce que dejó a su familia, un poco antes de despedirse, fue cuando Ramón había hecho una promesa. Él no era religioso, pero su fidelidad al catolicismo lo invitó a creer en la resurrección. Estaba convencido de que una vez muerto, iba a reencontrarse con sus hijos. Uno de ellos comentó, Un día en la clínica se despertó y dijo, No nos hemos puesto de acuerdo en dónde nos vamos a ver. Estaba presente su tío Manuel, que le había llevado varias frutas. Ramón agarró un durazno, se lo acercó a la nariz y dijo, Así va a oler el arbolito en el que nos vamos a ver. Así fue como se marchó, con el corazón lleno de esperanza. El 9 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, después de dos semanas de estar medicado y sedado para evitarle el dolor, Ramón Valdés dejó este mundo para siempre. En su rostro calmo, se dibujaba una sonrisa, pero se llevaba consigo las lágrimas de todos aquellos que conocían la triste noticia. En todos los rincones del mundo, se lloraba su partida. Su despedida final fue un claro reflejo de su carácter en vida, sencilla y áustera, pero siempre emotiva. El velatorio se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan. Asistieron familiares, amigos y fanáticos. Del elenco del chavo, solamente estuvo presente Angelines Fernández, quien interpretó a Doña Clotilde. De acuerdo a declaraciones del nieto de Ramón, Angelines permaneció varias horas junto al cuerpo del cómico llorando y lamentándose, mientras le decía, Mi rorro, mi rorro. Incluso el día del entierro, también permaneció horas junto a su lápida en el Panteón Mausoleos del Ángel, en Ciudad de México. Sucede que ella fue íntima amiga de Valdés en la vida real. Ambos se conocían mucho antes de estar en la serie del chavo. Habían filmado películas juntos y fue el mismo Ramón Valdés quien la recomendó para el papel de Doña Clotilde. Al entierro también asistieron Edgar Vivar y Rubén Aguirre. Para dar su último adiós, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrar no estuvieron presentes porque se encontraban de gira en Perú y Bolivia. No se sabe bien por qué no asistió Roberto Gómez Bolaños, que luego dijo en algunas oportunidades que se apenaba de no haber asistido. Florinda Mesa no fue por decisión propia, ya que no tenía una buena relación con Valdés y, en general, con el resto del elenco. Cuando se cumplieron 30 años de la desaparición física de Ramón Valdés, una inmobiliaria de México se encargó de calcular cuál sería el monto que Don Ramón le dejó debiendo al señor Barriga por el tiempo que vivió en la vecindad del Chavo. Se hizo un cálculo minucioso, teniendo en cuenta los metros cuadrados de su vivienda, la zona en la que supuestamente se encontraba y el valor de alquiler de aquellos años. Se concluyó que la deuda por los 14 meses estaría cerca de los 882 dólares aproximadamente. Pero también se calculó el tiempo que Valdés participó en la serie más o menos unas 8 temporadas, por lo que el monto total ascendería a unos 6.930 dólares. Una pequeña gran fortuna, ¿no les parece? Otra curiosidad interesante en su vida fue que el vestuario que Don Ramón utilizaba para salir en la serie era de su propiedad. Lo llevaba puesto a las grabaciones y luego se iba con la misma ropa. Sin embargo, al momento de regresar a los estudios siempre le faltaba su gorro característico, por lo que el vestuarista tenía que hacer uno nuevo para cada grabación. Y esto se debía a que Valdés cuando volvía a su casa se quedaba charlando y firmando autógrafos a los niños que se cruzaba y a modo de agradecimiento por todo el cariño recibido, él les regalaba su gorro. Ramón Valdés fue un actor talentoso, un padre dedicado, un niño consumado, siempre dispuesto al juego y a la broma. Perteneció a una familia emblema del cine y el humor mexicano, y pese a todo el revuelo que causaba su nombre y sus personajes, jamás se le subió la fama a la cabeza, siempre mantuvo los pies sobre la tierra. Para él, la familia y la amistad lo era todo. En esto coinciden sin excepción todos aquellos que lo rodearon y conocieron. Después de 35 años de su partida, su legado sigue imperturbable. Su nombre y su imagen aparecen en letras de canciones, en bandas de rock, en memes, en camisetas, en videos virales, etc. Cada persona que lo conoce por primera vez piensa que es alguien que está vivo y no están equivocados, ya que su astro trasciende generaciones y fronteras, convirtiéndolo en un ser entrañable y atemporal. Ramón Valdés o Don Ramón, que para el caso siempre fue lo mismo, está esperando el momento preciso para hacernos torcer de risa. ¡Suscríbete al canal!